El Salvador siempre va a estar trabajando con el gobierno de turno. Para la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, independientemente de quien sea el próximo presidente de Estados Unidos, eso no afectará las relaciones entre ambos gobiernos. Nosotros hemos sabido trabajar muy bien, ya sea con quienes estén en el poder, Partido Republicano, Partido Demócrata, y la verdad es que ya están en sus procesos de elección estos últimos meses, en Estados Unidos van a ser complicados. La diplomática considera que con base a los resultados obtenidos en el país, las autoridades estadounidenses han cambiado su percepción sobre el modelo de gobierno en El Salvador. El tema de la seguridad que nosotros ya mostramos, y son soluciones probadas, que ha reducido la migración porque la gente ya se puede quedar en su país, ya puede emprender, ya no va a ser renteado su negocio, ya no tiene como última alternativa para vivir, salir del país. Y el tema de la migración también es un fenómeno muy cultural, no se va a disminuir de un día para otro. A las advertencias del candidato republicano Donald Trump en materia migratoria, la embajadora sostiene su postura de trabajar para generar las condiciones a fin de evitar que la gente se vaya del país. Políticos han tomado la iniciativa de formar un caucus El Salvador. ¿Qué significa el caucus El Salvador? Esto significa una representación permanente en el Congreso de Estados Unidos, donde van a velar por aquellas necesidades que tiene El Salvador como un aliado de Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos serán el próximo 5 de noviembre y generan grandes expectativas en nuestro país, porque se estima que más de dos millones y medio de salvadoreños viven ilegal o legalmente en aquella nación. Porfirio Mercado, Telenoticias Megavisión.